nombre poderoso de Jesús te doy gracias por tu fidelidad gracias por tu presencia gracias Señor porque tú nos hablarás en esta noche danos oídos sabios Señor para oír tu palabra que despierte fe que imparta fe en el nombre poderoso de Jesús Señor y lengua de sabios para hablar palabras alcanzado en el nombre poderoso de Jesús con la fe de que esta palabra cae en buen terreno en el nombre poderoso de Jesús amén y amén dile a tu vecino tú eres buen terreno aleluya gloria a Dios santo el Señor proverbios 4 del 5 al 7 dice lo siguiente dice adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca no la dejes y ella te guardará amala y te conservará santo el Señor esto es la palabra de Dios sabiduría ante todo que dice sabiduría ante todo santo sabiduría ante que todo sabiduría ante todo cuánto sabe que nos hace falta la sabiduría adquiere a mí me hace falta sabiduría yo la pido todos los días sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia santo el Señor proverbios 16 16 dice mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata la inteligencia va con la sabiduría santo el Señor y quiero hablarles esta noche en este tema de la sabiduría a little twist un a little twist una curva gloria a Dios en esto de la sabiduría porque hay una sabiduría que verdaderamente prepara el cielo para hacer fiesta cuantos quieren sabiduría queremos sabiduría para nuestras familias queremos sabiduría para nuestras finanzas otro día estaremos predicando sabiduría para criar niños hijos sabiduría para para negocios hay sabiduría para hacer mejor uso del tiempo todo eso es importante para vivir una vida victoriosa sin embargo hay una sabiduría que prepara el cielo para hacer fiesta cuantos quieren que el cielo esté de fiesta santo el Señor y en sí no se registra en ningún otro lugar en la biblia que nada en la tierra produce tanto gozo y fiesta en el cielo como una sola cosa y esa es la salvación de un alma santo el Señor y hay una sabiduría que Dios nos da que prepara el cielo para hacer fiesta la biblia dice en proverbios 11 30 el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio santo el Señor se necesita los pensamientos de Dios que sabiduría los pensamientos de Dios saber qué decir cuando no sabemos qué decir santo el Señor saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer saber la palabra correcta decirla cuando es necesario y en el punto correcto gloria a Dios saber cuando ferme la bush cuando cerrar la boca hay gente que dice calladito más bonito santo el Señor gloria a Dios creo que eso es Cristina 3 16 santo el Señor aleluya pero proverbios 11 30 dice y el que gana almas es sabio alguien quiere tener una sabiduría en el cual el cielo verdaderamente esté pendiente sobre ti o gloria a Dios yo quiero hacer esa sabiduría que hace que el cielo comiencen a hacer preparaciones y comiencen a decir busca el becerro y comiencen a decir prepara la música porque va a haber fiesta en unos momentos esta es la sabiduría que gana almas esto me revela que el uso mayor o el uso más importante de la sabiduría de Dios es en predicar el evangelio voy a repetir eso porque quizás usted se sienta ahora mismo yo no se lo he predicado ni a un pollito bueno aquí esto me revela que si dice la biblia que el que gana el que gana almas es sabio esto me revela que el mejor uso de la sabiduría de Dios es en predicar el evangelio o compartir mi testimonio de mi relación con Jesús santo el señor esta sabiduría activa a todo el cielo para hacer fiesta no hay mayor gozo la biblia dice en lucas 15 7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento lucas 15 10 dice y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente y lucas 15 23 dice y traer el becerro engordado y matarlo y comamos y hagamos fiesta ahí en lucas 15 si usted lo lee después está hablando de la oveja perdida está hablando del de la naturaleza del pecador y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente la segunda parábola ahí habla de la moneda perdida eso habla del que se perdió dentro de la casa y eso habla de que cuando se arrepiente esa persona también hay gozo aún los ángeles se gozan cuando esa persona regresa pero la tercera nos habla del hijo pródigo y el hijo pródigo fue el que fue criado aquí el casino criado quizás en tu casa y se va porque él decidió oigo muchos aménes ahora se va porque él decidió santo el señor y yo no veo aquí que el papá fue corriendo detrás de él o sí sabe que es mejor que correr detrás de él enviar la oración alguien está oyendo aleluya pero sabe que ocurrió déjame meterme en el tema que esta persona volvió en sí y al volver en sí porque escúcheme algo de una vez se lo digo hay personas que si tú tratas de buscar sin que el corazón esté arreglado te salen malcriados te patean te maldicen y se pone la cosa en vez de que estaba seis pies bajo tierra ahora está diez pies bajo tierra porque cuando nosotros metemos las cinco la metemos bien profunda y es mejor orar y esperar que esa persona está hablando de hijo no está hablando de un pecador no está hablando de alguien más o sea que ahí la familiaridad tiene hay mucho que decir que no voy a decir pero usted tiene que entender que hay situaciones cuando es familiar cuando es alguien que ya nació en tu casa y ellos decidieron irse tú tienes que darle el margen a dios estoy yendo tiene que darle el espacio a que el espíritu santo sea el que obre y cuando tú haces eso dios entonces tiene un pacto contigo cuál es el pacto yo y mi casa serviremos a jehová santo el señor y tú te paras ahí pero qué ocurre cuando esa persona viene tú haces fiesta estoy hablándote de la sabiduría que prepara el cielo para hacer fiesta santo el señor primer punto que quiero hablar es que la sabiduría que sabemos esta esta sabiduría que que prepara el cielo para hacer fiesta la sabiduría que sabemos que somos salvos para salvar a otros esto es tan fácil como tan simple tú fuiste salvo no para sentarte ahí engordar estoy hablando espiritualmente tú no fuiste salvo para solamente salvarte a otros entonces toma un hombre lo cambia le cambia el corazón le cambia su mentalidad y usa ese mismo hombre que antes estaba perdido para entonces buscar al perdido santo el señor la biblia dice en marco 16 20 vaya conmigo marco 16 20 dice y ellos hablando de los discípulos saliendo predicaron en todas partes santo voy al 15 primero y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo más el que no creyera será condenado verso 19 y el señor después que les habló fue recibido arriba y se sentó a la diestra de dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían aleluya jesús hizo su parte él se sentó y cuando él se sienta tú y yo nos paramos aleluya él se sentó en victoria y el próximo verso dice y ellos saliendo y ellos saliendo predicaron en todas partes a eso somos llamados nosotros y a eso dios lo llama ser sabio ser sabio con tu tiempo gastamos mucho tiempo en que nos vamos a poner que vamos a vestir como me veo tengo 6 pack tengo 9 pack tengo 10 pack que tengo de paquete aleluya mire más importante que eso y es importante que usted se cuide pero más importante que eso es que nosotros tengamos la misma visión que tiene jesús él se sentó para que tú y yo salgamos he who wins souls is wise are we using our time effectively estamos usando nuestro tiempo efectiva efectivo somos efectivos con el tiempo recuerden que eso es parte de ser sabio usar el tiempo efectivamente que podamos afectar porque escúcheme algo tú y yo estamos pasando por esta tierra por más que usted se cuide por más oye los doleis que se pongan en la cara se va a poner un poquito arrugada aleluya aunque sea de de Mary Kay santo es señor y nada en contra de ninguno de esos productos pero el tiempo nos va pasando y nos va dejando marcas santo mi mamá dice yo no he vivido 87 años en vano o sea hay marcas santo es señor pero que vamos a hacer con nuestra edad que vamos a hacer con los 70 años que me restan santo es señor porque la mamá no es que voy a vivir hasta los 120 que vamos a hacer vamos a marcar gente en el transcurso vamos Jesús se sentó para que nosotros salgamos lo mejor de esta promesa es que es una promesa doble de parte del señor porque porque dice y saliendo ellos predicaron en todas partes donde vamos a predicar en todas partes en donde con el evangelio cambia en el aeropuerto en yul en el tráfico en todas partes santo es señor usted y yo podemos predicar el evangelio con una sonrisa en el trabajo con una buena actitud no es que se va a parar mañana en el trabajo bueno papi dijo que tengo que predicar hermanos escúcheme porque lo van a botar de trabajo porque a ti no te pagan para predicarle en el trabajo pero usted puede ser como esa masa aleluya que se pone en el pan gloria a Dios esa levadura no tiene que ser mucho solamente pongo un poquito de levadura con su sonrisa ser amable llegar a tiempo ahí parece que dijo una mala palabra evangélica o algo ha sido mi filosofía y si usted se enoja perdone si usted no está haciendo un buen trabajo no diga que es cristiano pastor por favor no perdone que sea tan sincero ahora si usted es que escúcheme bien yo 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 trabajaba y yo me esforzaba por ser una frase que aprendí en el año 92 la frase era esta trabaja para ser de los mejores el mejor y los que llevan tiempo conmigo han oído eso los que son nuevos son nuevos para usted trabaja para ser de los mejores el mejor para que para que cuando te hagan la pregunta como me lo hicieron a mi los jefes grandes cual es el secreto de que usted hace los proyectos a tiempo bajo presupuesto y salen excelentes y cuando te hacen esa pregunta a ti ahora tú tienes toda la autoridad de predicar y puedes decir Dios a quien yo sirvo me da la sabiduría me da la gracia y me la da la inteligencia pero si es lo opuesto llegas tarde eres mediocre eres sloppy no haces el trabajo con excelencia ni te van a preguntar algún día y si te pones a predicar te van a decir eso es bueno para ti que eres hispano vamos a tener sabiduría para predicar pero mira que lindo es esto en todas partes mira la promesa doble del señor ayudándoles el señor lo mejor de esto es que no lo hacemos solo él nos ayuda santo el señor él nos ayuda a predicar él nos ayuda a saber que decir ahí está la sabiduría pastor y como es que se evangeliza quien le enseña a usted bueno el espíritu santo y cuando yo comencé oía lo que alguien decía y me metía por ahí santo el señor muchas veces como se evangeliza es que tú dejas que la persona hable primero y no seas como un Rambo saca la bazooka que mataste a todo el mundo con versos bíblicos después quiere que la persona resucite para que te oiga pero si ya lo mataste lo mataste de tal forma que la persona lo que quiere es que usted se vaya y si tiene mal aliento más todavía sabiduría santo el señor mira Jesús nos ayuda a hablar se requiere sabiduría escuche 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 santo el señor escuche que es lo que le está diciendo la persona y usted va a poder discernir no donde sospecha donde discernimiento son dos cosas diferentes hay gente que siempre están discerniendo y es el donde sospecha padre santo ese no es del espíritu santo el del espíritu santo donde discernimiento aleluya y tú oyes y el espíritu santo te enseña que es lo que hay en el corazón de esa persona y ahí tú ves si hay desánimo tú ves si hay depresión y entonces de acuerdo a eso en vez de ir preparado con romanos 3 10 dice que todo el mundo ha pecado no hay justo ni a uno y la persona dice pero no 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 tampoco todavía no ha terminado y sigues por ahí la calle romana y llegaste tú a la romana 10 9 y 10 y la persona ya se te fue en el oído hay que hay que tener sabiduría oír a la persona dejar que hablar y algunos cortarlos y decir Dios te bendiga y seguir eso es sabiduría también por eso necesitamos la ayuda él prometió y ayudándolos el señor él nos ayuda pastor cuál es el seminario que tengo que ir ayuda 101 ese es el seminario pedir al espíritu santo ayúdame a hablar a estas personas santo el señor pero pastor y que es lo que habla porque tampoco deje que alguien le diga usted hizo eso mal no escúcheme nadie tiene tu experiencia ni tú tienes la mía así que no hables de la mía hay gente que me dice pastor evangelizé y le hablé a la gente de ti oye es que yo no salvo a nadie vamos a verlo en esta noche que es lo que como es que se hace usted habla de lo que jesús hizo en tu vida en su vida porque esa no se la tiene que memorizar esa usted la vivió en la carne bueno usted tiene que venir porque mira jesús salvó a mi pastor creo que él estaba yendo hacia nueva york y un cohete le chocó y se le partió el tobillo mira lo tiene todo mal porque eso no es su testimonio aleluya jesús te va a ayudar diga tan fácil como él cambió su vida mira quiero decirte algo quiero hablarte de un señor que cambió mi vida quien es ese señor oh gracias por preguntarme mira y ahí empieza a decir que fue lo que pasó contigo aleluya dice como él te liberó como te perdonó como te amó pastor yo quería que evangelizar era decir un montón de versos bíblicos si no era como jesús evangelizaba jesús esperaba que ellos le hablaran y después él se metía aleluya esa es la mejor forma de hacerlo di lo bueno que él ha hecho por ti pero no solamente jesús te ayuda él confirma dice ayudándoles el señor y confirmando la palabra santo el señor él confirma la palabra predicada con que con señales mire si usted no supo ni bien decir su testimonio dígale por lo menos puedo orar por ti y ahí ellos cuando dicen si usted dice gloria a dios esa es la puerta abierta que necesitaba y deja que el espíritu santo haga el resto amén gloria a dios confirma la palabra predicada el evangelista bonky dice lo siguiente la iglesia de jesucristo no es un barco de placer it's not a pleasure boat sino un bote salvavidas para salvar almas eso es eso es la iglesia voy a repetirlo the church of the lord jesus christ is not a a life boat of pleasure but it's a life it's actually a saving boat to save lives a life boat to save lives cada mano escuche bien cada mano se necesita en la cubierta cada mano every hand is needed on deck una iglesia que no alcanza a los perdidos esta perdida ella misma eso lo dijo el evangelista bonky recibalo personalmente tenemos tenemos esto no es un esto no es una sugerencia porque yo yo he visto que gente dice bueno es que yo no tengo la gracia una pregunta jesús hizo algo contigo a cuánto jesús cambió pues todos ustedes tienen un mensaje así de fácil es eso si él te cambió ese es tu mensaje santo es señor pastor pero yo no sé si me oirán a mí ajá gracias por hacerme esa pregunta hechos 28 28 dice lo siguiente y esto era pablo a punto de terminar su carrera a punto de terminar su ministerio y esta promesa algún día yo la voy a predicar en un domingo porque tengo otra predica solamente en ese título pero jesús dice digo pablo dice saber pues que a los gentiles es enviar esta salvación de dios y ellos oirán sabe cuál es mi seguridad cuando yo voy a hablar que ya pablo dijo que ellos me van a oír hay alguien que tiene el nombre tuyo que cuando tú hables ellos te van a oír y ellos oirán está hablando de los gentiles esa fue una puerta abierta a los gentiles pablo quería asegurarse mira yo estoy a punto de morir me van a sacrificar a mí me oyen porque llevo tantos años llevo 40 años predicando el evangelio y quizás tú dirás pues claro que te quieren oír a ti porque tú lo hablas tan bonito te voy a decir algo ellos oirán dile a tu vecino ellos oirán ellos oirán alguien lo cree conmigo ellos oirán no usted no tiene que buscarme a mi pastor pastor venga y hable no 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 háblale tú porque ellos oirán si tú eres hijo de Dios tú puedes hablarle si tú eres hijo de Dios ellos tienen el oído presto pero pastor me van a comparar con quien te van a comparar si ellos no han oído a nadie más por eso sea libre sea libre para hablarle a las personas esto es parte de ser sabios escúcheme algo si tú y yo fuimos cambiados ellos pueden cambiar somos a llamados a hablar de Jesús santo es su Señor para eso se nos dio el Espíritu Santo no es para que temblemos no es para que nos caigamos y nos ríamos no es para que comencemos a hablarle en lenguas solamente se nos dio para que seamos testigos de Jesucristo se nos dio para que cuando nosotros hablemos ya no seamos nosotros sino sea Él tocando las vidas aleluya santo es Señor ese corazón empieza al der cuando tú le comienzas a hablar ¿por qué? porque es el Espíritu Santo que le da vida a esas palabras que tú le estás hablando punto número dos porque algunos dicen bueno todo eso está bonito pero pastor yo no sé hablar como usted habla yo te dije ya que tú no tienes que hablar como yo hablo habla tu testimonio habla lo que Él hizo por ti y háblalo como tú hablas no trate de imitar a nadie más mire punto número dos es esto no subestimes el poder de las palabras en este caso no subestimes el poder de tus palabras especialmente Jesús te ama no la subestimes dile a tu vecino no subestimes estas palabras Jesús te ama ¿sabes lo que pasa? que como nosotros ya somos salvos nos decimos Jesús te ama y decimos gloria a Dios que bueno pero cuando tú le dices a alguien que lo único que oye es tú eres un dolor de cabeza eres un don nadie eres un borrachón no sirves para nada te sales de aquí porque yo no quiero que vuelvas a vivir aquí tú nunca vas a alcanzar nada en la vida y de repente se encuentra con alguien que le dice Jesús te ama tú no crees que eso impacta santo el Señor mire estos apóstoles tenían esta revelación y en Hechos 4.20 ellos dijeron porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y en el verso 12 dice y en ningún otro 4.12 Hechos hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos entonces viendo el de nuevo el que conoce el amor de Jesús tiene de nuevo yo no dije que falte respeto dije de nuevo de nuevo es valentía osadía gallardía te atreves porque te atreves santo es como que viene una cosa sobre ti que tú te atreves esa es la unción del Espíritu Santo y entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo otras palabras usted no tiene que ir a la universidad para predicar no tiene que ir a ningún seminario es cuando viene esa cosa aleluya que de repente tú no sabías que hacer y de repente comienza a fluir un río no te quieras tampoco que es tuyo porque el río no es tuyo es de tu interior aleluya fluirán ríos de agua viva gloria a Dios y ese es el Espíritu Santo Santo el Señor que comienza a fluir de ti y tú dices de donde está saliendo esta sabiduría pero se te olvidó que Cristo fue hecho por ti sabiduría Santo el Señor en otras palabras esa sabiduría está dentro de ti deja que salga en el momento que tú comienzas a hablarle a alguien mire fluye más hablarle a alguien así que tener unas cosas escritas cuál es el espérate es el paso número uno espérate eso no te cambio a ti lo que te cambia a ti no tienes que escribirlo por paso sale por experiencia oh gloria a Dios Santo el Señor entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban porque a Dios se complace usar lo que la gente dice que no es y hacerlo algo a Dios se complace usar lo necio para confundir a los sabios usar a lo débil para confundir a los fuertes usar a lo que no es para confundir al que se cree que es oh alguien está aquí en esta noche y le reconocían que habían estado con Jesús alguien me abrazó y me dijo yo no sé sale algo sale algo de usted gloria a Dios un gozo sale de usted como que me impregna eso mismo sale de ti cuando tú le hablas a alguien porque yo no tengo un Jesús más grande que el tuyo a veces como que creemos la religión bueno el Jesús del pastor quizás tiene 27 años el Jesús mío tiene 3 meses eso es la religión y si te ponen a predicarte trate de llegar a mi nivel pero nunca vas a llegar eso es mentira el mismo Jesús que entró en tu corazón es el mismo Jesús que entró en el mío y ese Jesús es el Jesús resucitado ese es el Jesús que sabía hablar para levantar sabía hablar para dar vista al ciego sabía hablar para sanar al que había sido abusado espiritualmente santo el Señor ese mismo Jesús está ahora dentro de ti gloria a Dios no es tu habilidad sino tu intimidad no es tu habilidad sino tu intimidad lo que va a salir cuando tú le hables a alguien de Jesús no complique esta cosa una vez yo estaba evangelizando en un país al taxista y le evangelicé y le hablé al Señor y se salvó el taxista y de repente estaba con otro pastor y el pastor comenzó a decirle sí porque reino de Dios bueno ahí habla tú a ver si te entendió no complique la cosa ahí me dio ganas darle un tortazo a ese pastor ¿cómo es que tú le vas a hablar a un recién nacido de que tiene que ahora ser fiel al reino de Dios porque el reino de Dios es mire cállese la boca yo me he dado cuenta que el que sabe mucho no sabe evangelizar de verdad no sabe evangelizar es mejor poner toda su teoría y doctrina y todos tus bosquejos a un lado y ver solamente con la persona con la persona de Jesús bueno tú vas a presentar a alguien yo no le digo Amanda este es Elizabeth que estudió en tal instituto y trabajó no este es Elizabeth mira ella te ama ya ¿sabes lo que le va a ministrar a Amanda? saber que ella le ama y eso es lo que va a ministrar mira quiero presentarte un amigo quiero presentarte a alguien que impactó mi vida verdaderamente eso es sabiduría eso va a llegar al corazón de cada persona y eso lo puede hacer cualquiera que sea salvo porque aunque seamos del vulgo aunque seamos del vulgo aunque no seamos muy letrados por lo menos tenemos una experiencia con Jesús y esa experiencia con Jesús nos da la autoridad de hablar de Él porque yo te voy a presentar a un Jesús vivo no a un Jesús enterrado el mío fue enterrado pero ya resucitó alguien está aquí gloria a Dios santo el Señor mire la Biblia dice en Romanos 1 y 16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios ¿para qué? para salvación a todo aquel que cree para salvar a todo aquel que cree no subestime este Evangelio no discrimina no discrimina es a griegos y no a griegos a sabios y a no sabios a presidentes a los que trabajan en los hospitales a los que trabajan en la basura esto es para todos nosotros fuimos hace dos semanas a ese lugar donde vamos este sábado y por eso fue que Dios me dio esta palabra para que nos preparemos para que el sábado cuando vayamos podamos atrevernos a hablar yo fui le hablamos y una de las muchachas fue a hablarle a una una adolescente y a su mamá y cuando yo llegué ella siempre como que me abre el paso y yo llego y solamente remato y la empiezo a hablar del amor de Cristo y le dije estamos aquí para dejarles saber ustedes que ustedes no están olvidados y sabe que esa gente se siente olvidada ahí se siente como que están echadas a un rincón y Dios nos va a usar a nosotros para darle esperanza para el que quiera esto es para el que quiera santo es Señor no discriminamos somos deudor Jesús te salvó a ti ahora somos deudor de ese amor proclamemos el poder de Jesús el Jesús que sana toda enfermedad y toda dolencia ese es el Jesús que vamos a llevar dice la Biblia en Mateo 4 23 al 25 y recogió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia y se difundió su fama no se va a difundir la tuya se va a difundir la de Jesús aleluya y le trajeron todos los que tenían dolencias y afligidos por diversas enfermedades y tormentos y los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente atrévase a orar por alguien ay pastor yo nunca he orado por alguien pues atrévase para que usted vea yo me acuerdo en el 1993 cuando yo oré por alguien por primera vez y se sanó y se dice así y todavía alguien que me lo acuerda que conozco me dice tú te acuerdas claro que me acuerdo fue la primera vez porque uno se queda como que wow Dios tú puedes usar este vaso claro que sí pastor pero es que yo no soy tan santo my God no es por su santidad aunque usted fuera super santo no es por tu santidad es por la santidad de Jesús oh gloria a Dios esto no es para tú vivir una vida endemoniada pero lo que te quiero decir es que el diablo siempre te trata de traer condenación no te atrevas a orar por los enfermos que recuerda lo que tú pensaste hace unos minutos atrás sabes que yo voy él va a soplar por esta trompeta quieras o no y va a sacar un sonido oh gloria a Dios proclamemos a Jesús tiene una dolencia tiene una enfermedad ore por esa persona predica a Cristo hechos 8 4 al 7 pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio entonces Felipe les predicaba a Cristo que les predicaba a Cristo no predicaba una iglesia no predicaba una denominación no predicaba Raúl de la Mata predica a Cristo él es el que salva él es el que sana él es el que restaura y punto número 4 en esto de no subestime las palabras no te avergüences de predicar el evangelio Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1 del 6 al 8 por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio eso es lo que está en ti gracias por irme gloria a Dios alguien que lo cree aleluya alguien más lo cree aleluya mire él no te ha dado espíritu de timidez pastores que soy tímido pues yo no te conozco porque yo te conozco en el espíritu y en el espíritu no hay timidez ¿sabe qué es timidez? orgullo escondido ahí lo desenmascare no hay tal cosa como timidez eso tú lo aprendes creciendo cuando tú naciste naciste genu mira así y ¿sabe qué? ninguna timidez te dio y te cogieron y te hasta que lloraste y tampoco te ofendiste ni te ofendiste ni te dio timidez esas porquerías las aprendemos cuando crecemos y cuando crecemos las experiencias que tuvimos ahora es que soy tímido porque como crecí no pues saca tu mirada de ti y ponla dentro de ti en el Jesucristo que está vivo poderoso y lleno de gloria y se te va a quitar la timidez porque esto no se trata de ti ni de mí esto se trata de de Jesús así que no se avergüence Pablo le dijo mira Dios no te da el espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio por lo tanto therefore no te avergüences de dar testimonio no te avergüences no te avergüences santo el Señor da testimonio habla santo el Señor mire atrévase a ir a donde nadie quiere ir atrévase a hablar lo que nadie quiere hablar y atrévase a creer por lo imposible a esto somos llamados nosotros a ser santo el Señor quien está envuelto punto número 3 en la predicación de este evangelio esto está poderosísimo quien está envuelto número 1 el Padre porque de tal manera amó al mundo el Padre fluye en amor en ti quien más está envuelto el Hijo el Hijo el Hijo nos ayuda ya lo prediqué nos ayuda a predicar quien más está envuelto el Espíritu Santo el Espíritu Santo es quien convence de pecado de juicio de justicia el que te unge el que sana por medio de tus manos el que te dirige el que te inviste de poder santo el Señor ahí está la Trinidad con eso es suficiente pero todavía hay otros más los ángeles están envueltos está el Padre envuelto Juan 3 16 está el Hijo envuelto Marcos 16 20 está el Espíritu Santo envuelto Juan 16 8 y los ángeles están envueltos en primera de Pedro 1 12 dice y los ángeles observan con gran gran expectación como suceden estas cosas ellos están influenciando la situación en cuando Felipe estaba predicando en Hechos 8 26 un ángel del Señor le habló a Felipe diciéndote diciéndole levántate y ve a tal lugar para que comiences a predicar también un ángel le habló a Cornelio así que los ángeles están activos lo único que ellos no pueden predicar ellos preparan el campo pero tú eres el que tienes que predicar así que el Padre el Hijo el Espíritu Santo los ángeles y cuál es el último que está envuelto los hombres nosotros somos el número 5 ¿sabes por qué somos el número 5? porque necesitamos su gracia necesitamos su gracia nosotros somos los hombres que salieron a predicar en todas partes para esto se requiere sabiduría termino con esta historia pastor ya ya termino con esta historia ¿cuántos conocen? ¿cuántos conocen? si puede tocarle el bruxán de Arabazón de Orobogenda aleluya ¿cuántos conocen la historia del titánico? en 1912 santo señor conocemos la historia del titánico porque hemos visto la película que salió no me acuerdo en el año 96 98 no me acuerdo pero casi todo el mundo sabe la historia por esa película pero hay un hombre te menciono el nombre porque esto se trata de él pero usted nunca lo ha ido a mencionar en la película sale solamente si conoces esta historia y te fijas una partecita enseña en esta parte pero la película no es una película cristiana así que no va a enfatizar esto estamos hablando de que la sabiduría es lo que prepara el cielo para hacer fiesta este hombre se llamaba john harper nació en el 1872 a los 13 años recibió a jesucristo como señor nunca vivió la vida loca a los 17 años comienza a ir por las calles predicándole a los hombres de su necesidad de ser reconciliados con dios la vida la vida de john harper era consumida por la palabra de dios y cuando le preguntaban en las calles y cual doctrina usted tiene él decía la palabra de dios después de 5 o 6 años de estar predicando en las calles este hombre fue tomado por un misionero bautista y este misionero bautista le enseñó a john harper evangelizar y a pastorear john harper comienzo a pastorear una iglesia de 25 miembros la cual creció después de 13 años a 500 miembros él se casó el matrimonio duró poco pero de su matrimonio tuvo una niña la esposa murió no dicen porque él enviudó se quedó con una niña pero es interesante si vemos la vida de john harper porque a los dos años y medio de edad él por poco se ahoga cuando se cayó en un pozo y fue resucitado por su mamá a la edad de 26 años él fue arrastrado por una corriente en el mar y casi no sobrevivió a los 32 años de edad se monta en una embarcación y comienza a hundirse esa embarcación en el mediterráneo si me está siguiendo lo que estoy diciendo las tres cosas tienen que ver con que agua pareceme que dios estaba preparando a john harper para la prueba más grande de su vida la noche de abril 14 de 1912 el titanic rms salió rápidamente por esas aguas frías en el atlántico de inglaterra a nueva york en este crucero lleno de lujos había mucha gente rica mucha gente famosa y esta era la embarcación en ese tiempo de más grande hecha por la mano de hombre tanto así que ellos dijeron ni dios puede hundir este barco sin embargo a las 11 y 40 de la noche en esa noche terrible un témpano de hielo un iceberg raspó el lado de ese barco y rompió los compartimientos y agua comenzó a entrar en el titanic a bordo estaba john harper y su niña en ese tiempo de 6 años de edad de acuerdo a los reportes documentados tan pronto vio que la embarcación se comenzó a hundir john harper inmediatamente tomó a su hija y la llevó a un bote salvavida si tú tenías una niña si tú tenías un bebé si tenías hijos tú tenías el derecho de montarte en ese bote salvavida para que tú pudieras cuidar de ese niño o esa niña sin embargo esto nunca cruzó la mente de john harper se dobla frente a su hija la mira a los ojos y le dice te amo hija nos veremos otra vez en otro día en esa oscuridad comenzó el bote a romperse en dos él comienza a correr hablarle a cuanta persona pueda hablarle acerca de jesucristo le habla a las mujeres con niños por favor si usted no es salvo corra a un bote salvavida y ahí se parte ese bote en la mitad caen en esas aguas yo busqué hoy qué temperatura era esa agua estaba a 28 grados fahrenheit se dice que a 79 grados fahrenheit si usted tiene mucho tiempo en el agua muere si el agua está a 50 grados quizás media hora pero de 32 grados usted dura solamente 15 minutos este hombre tenía solamente de 10 a 15 minutos para salvar el gran mayor número de vidas antes de que su vida terminara termina tirándose en el agua John Harper estas aguas congeladas de repente se encuentra con un joven que está sobre un pedazo de escombros y la pregunta él no tenía tiempo para perderlo la pregunta era simple eres salvo y la persona respondía si o no este muchacho dijo que no era salvo él le comienza a hablar de Cristo usted se imagina le comienza a hablar de Cristo y este muchacho dice que no lo quiere recibir ahora le quedan quizás 5 minutos de vida a este hombre y dice bueno ya que tú no lo quieres recibir tú necesitas este salvavida más que yo y se quite salvavida y se lo da a ese muchacho que está sobre los escombros y se va a hablarle a otras personas cree en el Señor Jesucristo y será salvo quizás solamente duró dos minutos haciendo eso regresa donde el joven y le dice está seguro que no quiere recibir a Jesucristo y el muchacho dice yo quiero recibir a Jesucristo escuche esto bien de mil quinientas veintiocho personas que cayeron en esa agua seis fueron rescatadas del agua y una de esas fue ese joven cuatro años más tarde en una reunión de los que sobrevivieron esta catástrofe todo el mundo está compartiendo su historia su experiencia y este jovencito dijo le dijeron ¿cuál es su nombre? y el dijo mi nombre es el último salvo de John Harper yo vi cuando ese hombre me evangelizó a mí y vi cuando esa agua estaba demasiado de intensa de fría para el poder seguir nadando y oí sus últimas palabras que jamás se me han olvidado y hundiéndose en esa agua las palabras que él dijo fue crea en el Señor Jesucristo y serás salvo estoy hablando de la sabiduría que hace preparar el cielo para una fiesta este mundo está en un Titanic diferentes rangos todo el mundo entretenido con la vida y no sabe que el Titanic ya fue raspado y que ya se está hundiendo nos toca a mí ahora a ti a mí salir de nuestra comodidad y preguntarle a este mundo que se está hundiendo eres salvo conoces a Jesús antes que sea muy tarde Jesús está contigo Él cuenta contigo este sábado vamos pastores que estoy ocupado confírense ponga todo a un lado usted se cree que John Harper estaba pensando en los biles que no pagó o las cuentas que se quedaron sin pagar solamente pensaba si pudiera salvar una persona más Padre en el nombre de Jesús este es tu comisión este es tu corazón guíanos usanos perdónanos por perder tanto tiempo muchas veces tú nos has dado espíritu de poder amor y dominio propio tú nos has dado espíritu de poder ayúdanos habla usanos este sábado Padre para hablar palabras al cansado usanos Padre este sábado para salvar al perdido usanos Padre para rescatar aquel que está sobreviviendo sobre escombros y está rodeado por aguas frígidas frías friolentas pon tu palabra sabia en nuestra boca y veremos vidas salvas este sábado el cielo que se comienza a preparar desde hoy que habrá fiesta en los cielos por tu gracia para tu gloria y en tu nombre en el nombre de Jesús amén y amén un saludo en la noche de Jesús que se comienza a la noche en el nombre de Jesús en el nombre y en el nombre de Jesús de Jesús